¿Qué es la situación de los caminos rurales? Desde el punto de vista de los productores, lo que hemos hecho es capitalizar todo el trabajo que venía haciendo la mesa local de producciones que tenemos conformada aquí en Lobos. Participa Agricultura Familiar, participa el INTA, participa SENASA, el INTI, la Escuela Agropecuaria. Bueno, a partir de la visita que tuvimos de Daniel Soma, con esto de la inquietud de poder ayudar a estos productores que estaban en emergencia, tuvimos una primera reunión, convocamos a la gente de Agricultura Familiar, que también es conocedor de toda esta problemática de los pequeños productores, e hicimos un primer listado entre todos para ver a quién convocábamos y fundamentalmente el corte, dónde hacíamos el corte. Bueno, a partir de allí Daniel nos confirma que había una ayuda concreta para Lobos. Nos pusimos a llamar y a convocar y a hacer correr, como decimos habitualmente, la bolilla para que estén hoy presentes. Y bueno, aquí están divididos en este momento en tres grupos, trabajando. Hay gente de Agricultura Familiar, hay gente del INTA y hay gente del Ministerio también de Agricultura. Así que creo que va a ser una jornada muy productiva para los productores. Gracias. 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 Gracias.